¡Suscríbete al canal! Amiibo solo para comparar algo así. Mis amigos. Amiibo. Y todo eso. Amiibo. Aquí está lo de atrás. Es lo mismo que todos los demás. Solo que pasan imágenes después de Mewtwo. Y dice que está en nivel 50. Los puede usar para la nueva 3DS, para el Wii U. Y los 3DS viejos. Pero solo si tienes esta cosa. Así que no es muy conveniente si tienes los 3DS viejos. Porque no tiene todo. Así que ahí está alrededor de la caja. Yo creo que no a muchos les interesa cómo se vea la caja. Bueno, a mí sí. No sé si hay alguien más raro, igual que yo. Pero ahí me dicen. Voy a hacer esto de un lado y voy a empezar a abrirle este por abajo. Abrirle por abajo. A ver, vamos a ver. Si no me tardo mucho. La mejor manera de hacer esto es empezar por... Como que tiene bordes aquí. No sé si los... Ahí está. Si los pueden ver. Así que lo mejor es empezar de esa manera. Y... Vamos a abrir este. Vamos. No la caigues. Yo... Ah, mierda. Oh, de veras. Ya no puedo esperar para... Para tener el Amiibo de este. De... De Cloud. De la Fantasía Final 7. O Final Fantasy. A ver... Vamos, no me falles ahora. Es que las pinches cajas yo... Ah, pues ya lo... Cada vez que hago un unboxing de Amiibo siempre digo que no quiero dañar la caja porque las colecciono. Pero siempre, todos los videos, todos, todos, todos... Todos digo lo mismo. Así que vamos, vamos. Uh. A ver si... No la cago ya al último. Uh, está filoso este plástico. Mierda de perra. Ah. Bien. Te voy a degoyer. Vamos a meterle este por acá. Mierda, mierda, mierda. Vamos. ¡Ah! ¡Ah! Le quedó un pedazo. ¡Oh! Ahí está. De cuenta que masacré algo. A ver, ahora sí. Vamos para acá. Mierda. Faltaba. Faltaba más. Ah, ni que fuera a vender, pues, las cajas, pero digo esto como me gusta coleccionar cosas. No, no coleccionar más bien, pero como que se vean bonitas las cosas ahí en mi recámara, pero... Ahí está en mi cuarto. ¡Cállale, mierda! Aquí está. Aquí está la caja vacía. Todo el cuerpo. Aquí lo tenemos. Mi favorito de todos. Es uno de mis Pokémon favoritos. También tienen esta chingadera para que no vayan a la tienda, a la Walmart o quién sabe dónde compren ustedes sus amigos. Pero, para que no vayan con su Wii U o su 3DS ahí escaneando todas las figuras. A ver, aquí tenemos la... ¡Oh! Sí, irá. Fíjense. Fíjense. Siempre digo irá y fíjense porque... Como de cuenta que estuvieron aquí. No, bueno, sí. Ese es el propósito de los videos de que estén aquí. Así que vamos a empezar con la rotación de cultivos. Oh, esperen. Tengo una mejor idea. A ver, ¿cómo le hice? Ay, casi tumbo esta. Como le hice con el unboxing de Mario. ¡Ay, mierda! Aquí está. ¡Oh! Aquí. A ver. Ahí está. Me gusta la pose que tiene porque es como la de la primer película. Yo estoy seguro que todos se van a acordar de esa película. Es mi favorito también. No he visto las demás, así que no puedo decir que si me gusta más que las demás, pero... Sí puedo hablar sobre los juegos. A ver, vamos a ver qué tan grande está. Tenemos aquí el Super Smash. ¡Ay! ¡Mierda! De perra. De perra. Aquí está. Entonces, aquí está todo el unboxing, amigos. Espero que no los haya aburrido demasiado. Y nos vemos para la próxima. Ya... Creo que... Una vez dije que iba a coleccionar todos los Amiibo, pero eso es imposible. No se puede. Y menos con esta pinche gente que compra de muchos para revender. Que se vayan a... Entonces, nos vemos para la próxima, amigos. Ya saben, para más hacks, Pokémon, Kino Marst y todo lo demás. Hoy, Yu-Gi-Oh! Y todo lo demás. Nos vemos. Adiós. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video